Creo que con el resultado, se puede decir todo, fue un partido donde con un primer tiempo que fue dentro de todo parejo, pueden haber dominado al último un poquito más ellos en contragolpe, obviamente creíamos que estábamos bien, de que se podría conseguir un resultado donde podíamos sumar, y bueno, como lo hacemos en cada tiempo que entramos, es decir, concentrados, de tener que estar atento en cada jugada, y bueno, eso no existió, fue un San Martín totalmente desconocido, falta de concentración, un nivel de juego muy bajo, y bueno, fueron las consecuencias, los goles vinieron todos de pelotazos de 40 metros, y bueno, fueron consiguiendo los goles ellos, y después en ningún momento pudimos meternos en el partido, levantar el nivel, y nos hicieron correr la pelota, así creo que fue un resultado que no es ir a ti, pero me duele porque si vos querés pelear un campeonato, estás defendiendo la punta, no podés tener esas distracciones, jugar de esa forma y recibir cuatro goles. José Luis, de cualquier manera, bueno, es un partido, recién comienza el campeonato, van siete fechas, seguramente trabajar en la semana, en lo anímico, también en lo que tiene que ver con las partes técnicas, ya pensando en el próximo partido. Sí, sí, es... en el fútbol, no por esto que haya perdido uno a este tipo de autocrítica, sino que no poder perder con esos resultados tan abultados y que se vea realmente la diferencia en la cancha y en un medio tiempo, porque podés ganar, podés perder, pero me duele que haya sido de esa forma. Bueno, entonces sí, es lógico que tenemos que hablar mucho ya de esta noche, antes de comenzar las prácticas, lo vamos a hablar, vamos a ver qué pasó, por qué nos pasó eso en ese tiempo y, bueno, corregirlo y, lógico, levantarnos lo más urgente posible, porque, como lo dije, estamos peleando la punta del campeonato, bueno, esta noche va a jugar Estudiante, un poco los resultados nos han favorecido, como para seguir estar ahí arriba, pero no podés regalar nada porque es un campeonato muy parejo, yo lo dije la otra vez y lo voy a seguir repitiendo, estamos todos ahí en 3, 4 puntos y ya hay a 2, a 1, entonces cuando vos regalás estos resultados o tenés estas distracciones, las pagás muy caro, entonces creo que si queremos estar peleando, queremos ser protagonistas en este campeonato, no podemos cometer este tipo de errores, ¿no? Por último, tenés lesionados, ¿hay alguno que esté suspendido para el próximo domingo? Hay jugadores lesionados, bueno, que esta noche vamos a ver su evolución, otros que van a volver, que han cumplido las suspensiones y, bueno, ya vamos a ver en el transcurso de la semana cómo van a ir trabajando y, como lo digo siempre, aquel que mejor esté es el que va a estar y, bueno, es el momento de demostrar en un traspié de esto de que tenemos que estar a la altura para seguir trabajando, seguir manteniendo a la punta y el domingo es una buena oportunidad para seguir en la senda del triunfo, que es lo que buscamos en todos los partidos. Como lo digo, los resultados se pueden ganar o perder, pero cuando se pierde es bueno dejar todo como lo venían haciendo y como lo demostraron en ambos torneos, pero no es lo que sucedió el día domingo donde nos dolió y nos dolió por la falta de actitud, por la falta de demostrar que estamos allá arriba.